Los moradores del barrio La Alborada Parte Alta dicen estar preocupados por la inseguridad existente en el lugar. Indican que por este sector rondan delincuentes que fingen ser comerciantes, curanderos e inclusive fingen ser sacerdotes, según nos cuenta una moradora que conversó directamente con uno de ellos y quien prefirió cubrir su rostro por temor a represalias. Y efectivamente llegó a una vivienda en la cual no se encontraba su propietaria y aprovechó que la misma estaba bajo el cuidado de dos menores de edad, este delincuente ingresó, inclusive utilizando al parecer una sustancia narcótica. Y se le ha metido a la vecina, dice que al niño, dice que le da un papel y se ha quedado como medio tontito, como que lo ha adormecido, como que lo ha drogado, porque el niño no se acuerda de nada, la que se acuerda es la otra más pequeña, diciendo que se han metido a robar. Le habían dado, los policías dicen que parece que es escapolamina, porque la criatura reaccionó al otro día, más bien andaba como ido, él como ni a ver, la que más o menos da es la criatura pequeña. Y por una parte el niño tiene un poco de discapacidad y gracias a eso él no sabe leer, no cacta, tiene nueve años, pero él no lee, entonces parece que al darle el papel le han preguntado que quédese ahí, él como no ha podido leer, les ha devuelto. Gracias a eso le coge poco, solo lo que la mano le queda y les regresa en miedo. A Dios gracias la salud del niño afectado por esta circunstancia no se complicó, pero queda en la comunidad de este barrio el temor por lo que pueda pasar en el futuro. Y le hurgan todito y antes gracias a Dios no les han hecho daño a las criaturas, pero todos los vecinos sí lo identifican al señor al volverlo a ver, porque ha llegado de puerta en puerta preguntando que si vendían cuyes, que era un curandero, otros que era un cura, el hecho que todos, para mí que el señor estaba más bien viendo dónde había, dónde había lugar de poderse meter. Y como mi hermana justo vive a la vuelta y cerca de ella no viven más, más personas, moradores, es la única casita, en cambio por aquí todavía estamos más cercanos. Y a la vecina le han preguntado que quién vivió justo al frente de mi hermana, le he dicho que esa casa está botada, que no vive nadie. Entonces para mí que eso vieron y se le meten a mi hermana. Indican que la preocupación por la inseguridad en este barrio se acentúa mucho más en la población, cuando se evidencia que los vehículos policiales no pueden realizar su trabajo por el pésimo estado de las vías. La policía dice que no pueden casi venir, porque por aquí las carreteras son muy malas, entonces si fuera algo de peligro, pues por dónde van a ir, si todas las carreteras aquí están malas, ni para hacer un patrullaje siquiera, para que recorran toda la ciudad. Entonces viendo esto la policía viene y dice que ellos no pueden dar apoyo, mucho menos en las noches y teniendo razón, porque a veces viene o la moto o el carro, y usted como ve las carreteras en la noche no hay luz, puede ser que hasta ellos mismos salgan, dijo un mal tiro o lo que sea, siguiendo algún maleante. Entonces ellos también nos sugerieron que pidamos al umbrado público, que exijamos que nos arreglen, pues porque aquí en la noche aquí puede dar de que temprano Dios no quiere una desgracia a las criaturas o a uno mismo. Y parte de la mente nosotros estamos pidiendo la colaboración para que a nosotros también nos ayuden, porque francamente eso no puede ser, que estando por aquí hay un hombre que está rondando para poderse meter a las casas. Nosotros somos, no tenemos mucho, pero lo que tenemos, los hemos hecho con tanto sacrificio, pues y queremos la colaboración de las autoridades que se pongan a cargo de esto, porque... Estas dos mujeres indican que cuentan lo que está pasando en su barrio para que la ciudadanía macareña y los moradores de otros barrios conozcan de esta modalidad que están utilizando los delincuentes y no se dejen o no sean sorprendidos. El señor era un señor gordito, pues no tan gordo, blanco, tenía una cicatriz aquí en la frente y andaba en un carro verde, de dos puertas. ¿Y andaba solo? Sí, él andaba solo, no andaba con nadie, porque incluso a mí me preguntó, porque yo salí, estaba dentro de mi casa y me llamó, pero yo inocentemente pensando que era una persona que viene a preguntar, pero entonces él ha estado preguntando qué personas vivían por aquí, que quienes habitaban, que quienes habitan en las casas y quienes no, y así pues. Pues no me parece que fuera de aquí, porque él tenía así como, así como de peruano, porque dijo, yo vengo, así como hablan los peruanos, de Ayabaca, que eres un curandero, y que estaba buscando eso. ¿Quería curar? Que era para curar, y con eso trabajaba él.